Chango Tere Chango Tere Con el manchete en la mano tierra va a temblar Si zaraba con el hongo un mundo va a acabar Chango Tere Chango Tere Oye que escucha mira mi tambor Chari Santiago te digo que esta sonando Chango Tere 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 Oye, desfójate, 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 que no salgo tan por venir Sara, banda, chaguí, pero que Sara, banda, chaguí Sara, banda, chaguí, esta es la banda que se venga Sara, banda, chaguí, esta es la banda que se venga Sara, banda, chaguí, esta es la banda que se venga Sara, banda, chaguí, esta es la banda que se venga Cando, echando, 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 echando Oye, que está a venir Sacude, ya me cuye viejo Nos vamos cuando vamos a mirar feliz Azunga, Lola, te lo dije que no jugará en el ancho ¡Ahí! Música Oye, a mí pa' el chaco, a mí pa' el chaco Luisito te digo, no canta así Y ahora canta, papayero, mira, mira, te canta aquí Sará va a tachán con they baby Sará va a tachán con they baby evolved,题 Y Omega Escucha en tono, hoy es que viene aquí Chari Sandero me dice que la rumba está aquí aquí Chari Sandero me dice que la rumba está aquí aquí Chari Sandero me dice que la rumba está aquí Camina, caminando Beto tirado en la flauta Beto tirado La Bata Cadaneita, Juli Rosario 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 La Bata Cadaneita, Juli Rosario